El objeto de esta convocatoria, a la que agradezco enormemente que hayan asistido ustedes, en nombre de Unidos por Gran Canaria, es informar sobre el Congreso Constituyente que hemos convocado para el día 23 de septiembre, es decir, el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Alfredo Crao. Me acompañan en la mesa, como ven, don Francisco Pérez y don Jafet Alonso, que pertenecen también a Unidos por Gran Canaria, ya el próximo sábado se informará sobre los órganos que se van a constituir del partido, y por tanto no vamos a entrar ahora en la nominación de eso. Quería explicarles un poco la naturaleza, las características de este Congreso que hemos llamado Constituyente. Ustedes saben perfectamente que en marzo de 2015 se constituyó una coalición electoral, Unidos por Gran Canaria, confluencia de diversas fuerzas políticas, Compromiso, Partido Demócrata Progresista de Galdar, CIUCA, personas independientes, yo en aquel momento había abandonado ya al Partido Popular, o el Partido Popular me había abandonado a mí, no sé muy bien cómo fue la relación, y constituimos Unidos por Gran Canaria, sobre la base de que era necesaria, y seguimos pensando que lo es, una fuerza política capaz de transmitir a los Gran Canarios la defensa de la isla para mantener unos equilibrios que están previstos ya en el Estatuto de Autonomía y en el desarrollo del Estatuto de Autonomía, la ley de sedes, etc., y que en nuestra opinión no se están cumpliendo escrupulosamente. Ese era el objetivo fundamental, la defensa de Gran Canaria y de su posición dentro de la comunidad autónoma de Canaria. Esa coalición electoral, pese a la premura con que se constituyó y se creó dos meses antes justo de las elecciones que fueron en mayo de 2015, pese a algunos agoreros que nos vaticinaban un fracaso electoral importante, creo que obtuvimos un resultado electoral extraordinario para las circunstancias en que nos constituimos y los medios y los recursos con los que contamos para hacer una campaña. Tuvimos representación en el Cabildo de Gran Canaria con cuatro consejeros, el mismo número, por ejemplo, que Podemos, que estaba en la cresta de la ola, un consejero menos que el PSOE, un partido de 125 años de historia, dos menos que el Partido Popular, en definitiva, obtuvimos un gran resultado electoral en el Cabildo, pero también obtuvimos un gran resultado electoral en las Palmas de Gran Canaria, donde contamos con dos concejales, están aquí presentes, además les agradezco la presencia a Ángeles Batista y a David Suárez también. Entonces, tuvimos representación en San Bartolomé de Tirajana, uno de los concejales es Francisco Pérez, que a su vez es consejero del Cabildo. Obtuvimos representación en Santa Brígida, obtuvimos representación en Galdar, en Guía, en Firga. En Moya. Nosotros nos presentamos a 11 municipios, no tuvimos tiempo de configurar más candidaturas, es decir, que prácticamente en todos los lugares donde nos presentamos obtuvimos representación municipal. Eso avaló un poco, porque inicialmente era una coalición a ver el resultado electoral y a ver el futuro cómo se presentaba. Eso avaló los pasos siguientes que hemos ido dando a lo largo de estos dos años, que es la constitución formal de un partido político, con sus estatutos, con su registro en el registro de partidos políticos, etc. Hemos estado funcionando ya como partido político, pero ahora, y ese es el objetivo de este Congreso Constituyente, queremos hacer una presentación, digamos, una presentación más formal en sociedad. Decirle de nuevo a los Gran Canarios que esta vez se ha constituido no una coalición electoral con las premuras a que nos obligaron los acontecimientos, sino ya una fuerza política consolidada. Una fuerza política que se basa en aquellos orígenes de la defensa de Gran Canaria, pero que al mismo tiempo plantea un proyecto propio. Nosotros no queremos reducirnos, con ser un tema importante y que vamos a insistir en ello, en que haya agravios, en que consideremos que haya un maltrato a Gran Canaria por el gobierno de Canarias, incluso por el gobierno de España. Nosotros no queremos reducirnos a decir, como es verdad, que somos la isla que más recauda, la que más aporta, la que menos recibe proporcionalmente por habitante. Nosotros lo que nos preocupa es el futuro de Gran Canaria y el papel que juegue en la comunidad autónoma. Y nosotros lo que queremos es que Gran Canaria sea la isla que merece ser por su dinamismo, porque es motor del archipiélago, porque es la que empuja al resto de las islas. Al resto de las islas es la que le interesa, sobremanera, no parar a Gran Canaria, sino justamente impulsarlo, porque eso contribuye también a la mejora del conjunto del archipiélago. Y nosotros tenemos, por tanto, no solamente un proyecto para Gran Canaria, para convertirla en un centro portuario, aeroportuario más dinámico de esta zona del Atlántico, para convertirlo en un referente turístico de calidad y también de visitantes turísticos, porque consideramos que el tema de la carga del territorio y las posibilidades que tiene de desarrollo turístico en Gran Canaria no se han agotado. A mí me parece extraordinariamente triste, por ejemplo, que en Gran Canaria no se haya construido un hotel de cuatro o cinco estrellas en ocho o nueve años. No se ha inaugurado uno, es uno excepto uno, uno de cinco estrellas en Mogán. Entonces, nuestra planta alojativa no está bien dimensionada, porque tenemos una carencia en un segmento que es extraordinariamente atractivo. Todas estas cosas las queremos poner encima de la mesa. Tenemos proyectos regionales también, por ejemplo, hemos hecho propuestas sobre el sistema electoral canario en el Parlamento de Canarias. Fuimos invitados, aunque no tenemos allí representantes, porque no sobrepasamos. Tuvimos un buen resultado electoral, pero no sobrepasamos las barreras electorales, que sabemos que son altas en Canarias para acceder al Parlamento. Pero fuimos invitados como fuerza política a la comisión que se ha creado en el Parlamento de Canarias para el tema de la reforma electoral, un tema ciertamente importante, sobre todo para las fuerzas políticas, más que para el conjunto de los ciudadanos. Y nosotros hicimos una propuesta que consideramos que es absolutamente razonable y que yo no le voy a repetir ahora porque no se trata de eso. En definitiva, nosotros vamos a seguir haciendo una apuesta decidida por Gran Canaria con proyecto propio, con mirada de futuro, con incentivar lo que es la actividad, la calidad de la isla de Gran Canaria, y ese es nuestro proyecto político. Nosotros nos situamos en el centro político. ¿Cómo se puede definir un partido? Las definiciones son a veces, digamos, pues pueden tener ambigüedades. Nosotros nos consideramos un partido de centro, un partido liberal y un partido progresista. Alguien me preguntaba el otro día en un medio de comunicación si es compatible ser progresista con ser liberal. Pues claro, si lo más progresista es ser liberal. Porque ¿qué es lo contrario de liberal? Intervencionista, que no deja libertad. Hoy que se habla mucho de la libertad de expresión, etcétera, pero es que es así. Liberal no es capitalista, que es la confusión. Liberal, no, es que defiende el capitalismo. Defendemos la empresa y la economía de mercado social que marca la constitución española. Este es nuestro esquema. Creemos que en un régimen de libertades es posible prosperar y es posible que prosperen todos los segmentos de la sociedad. Y nosotros, y termino con ello, creemos que hay en Gran Canaria en concreto una necesidad de actuación urgente en los aspectos sociales. Gran Canaria, como dije antes, es la isla y lo tenemos comprobado en nuestros datos. No tenemos demasiados datos porque el gobierno de Canarias se niega, por ejemplo, a darnos la recaudación de HIC por isla. Eso es el secreto mejor guardado en la historia de Canarias porque estamos seguros de que esta isla es la que más recauda porque si fuera al revés ya se habrían salido. Pero en renta de las personas físicas, clarísimamente, tenemos los datos. Es por provincias, pero bueno, podemos extrapolar a las islas perfectamente de cada provincia. La provincia de Las Palmas está recaudando año tras año el doble en impuesto de la renta de las personas físicas que la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y eso significa porque la mitad de la recaudación de IRPF, como ustedes saben, va a las arcas autonómicas que estamos aportando más que otras islas. Y nos parece bien, nosotros somos solidarios con otras islas. Pero, vuelvo a la idea anterior, Gran Canaria es la que tiene más problemas sociales, la que tiene más paro, la que tiene más zonas con marginación social. Hay barriadas, no hace falta mencionarlas, que tienen más conflictividad o potencialmente más conflictividad social. Y ahí hay que prestar una atención decidida. Y eso es también una parte del proyecto de Unidos por Gran Canaria. De manera que todo esto que les estoy comentando es un poco lo que nosotros queremos presentar en sociedad. Por eso, no es un congreso típico de un partido ya conformado, con trayectoria, donde hay, como hemos visto recientemente en otros partidos, peleas por las listas, por estar en los órganos, compromisarios, no sé cuántos, reuniones hasta la madrugada para ver quién está y quién no está. No, nosotros vamos a configurarnos como un partido que responda a nuestro propio nombre, a Unidos. Estamos unidos. Si bien tengo que decir que hay una formación política que vino con nosotros en la coalición electoral, que es CIUCA, que todavía no ha decidido, que no ha decidido aún, o no sé si lo decidirá en algún momento, integrarse en el partido político. Y nosotros lo respetamos porque nos presentamos como coalición electoral y nadie está obligado a conformar un partido si no quiere. Entonces, nosotros vamos a presentar en sociedad nuestro proyecto, insisto, con un congreso que no esperen ustedes los que asistan, y espero que asistan todos ustedes, en todo caso están invitados a un congreso de disputas, de peleas, de problemas, de listas, yo estoy, yo no estoy, no. Lo que vamos a hacer es, insisto, una presentación donde van a intervenir los distintos portavoces municipales, y será un acto realmente corto, porque tampoco tiene mucho sentido, el tiempo es oro para todo el mundo, lo vamos a hacer entre las 10 y la 1 de la tarde, aunque los medios de comunicación están formalmente convocados a partir de las 12 de la mañana, simplemente para la clausura de ese congreso. Una novedad que les quería comentar es la siguiente. Nosotros hemos debatido, como es natural, la conformación de nuestro partido, nuestro partido es un partido de alguna manera clásico y por otra parte también nuevo. Es clásico en el sentido de que es evidente que los partidos políticos, nuestros estatutos así lo indican, pues cuentan con afiliados, con simpatizantes, etcétera, etcétera. Con órganos, comités locales, comités insular, etcétera. Pero al mismo tiempo nosotros queremos darle un alcance mayor, queremos transmitir a la sociedad Gran Canaria que hace falta un partido como el nuestro en Gran Canaria, y por eso hemos considerado que vamos a todos los que voluntariamente se acerquen a nuestro partido y entiendan nuestro mensaje y lo compartan, vamos a darle el, digamos, el reconocimiento como defensor de la isla. Nosotros hemos confeccionado una especie, esto está en grande, no es así de grande, claro, lógicamente es un carnet, pero yo se los enseño en grande para que puedan. Donde el Partido Unidos por Gran Canaria reconoce a la persona que sea como defensor o defensora de la isla. Nosotros queremos motivar al Gran Canario. El Gran Canario probablemente por distintas razones es el, en el archipiélago canario, yo lo conozco bien, pues no en vano he estado de presidente regional del Partido Popular unos años, he estado en dos mandatos de presidente del Parlamento, me conozco bien las islas. El Gran Canario es quizás el menos, digamos, defensor, al menos verbalmente o en sentimiento de su propia isla. Y yo creo que esto es una pena, porque los demás lo hacen sin complejos, sin miedos. Cuando se defiende Tenerife o se defiende Lanzarote o se defiende El Hierro, el que lo defiende, lo defiende sin problemas. ¿Qué pasa? Oye, defiende. Tú haces tu planteamiento y puedes tener razón o no, los datos te traen, pero si lo defiendes tienes más posibilidades de que alguien te haga caso. Si pasamos, que muchas veces lo que nos ocurre en Gran Canaria, no es culpa de los demás a veces, es culpa de nosotros mismos, pues nos quedamos un poco rezagados. Y eso es lo que nosotros queremos también incentivar y motivar. No es solamente una convicción política, queremos tocar el corazón de los Gran Canarios, queremos que haya un sentimiento de defensa de nuestra isla, un sentimiento de defensa correcto, siempre guardando la forma y dentro de todos los perfiles democráticos. El acto, como les dije, no les voy a pormenorizar, saludo que ustedes quieran alguna aclaración más, pues se va a desarrollar en ese espacio de tiempo, va a haber diversas intervenciones, sobre todo de nuestros representantes municipales, que nos cuenten un poco cómo están en sus respectivos municipios, la labor que han hecho como Unidos por Gran Canaria, su proyecto un poco de futuro de cada municipio. Luego habrá también alguna intervención de carácter más, incidiendo en lo que estamos hablando de carácter social, las necesidades sociales que tiene la isla de Gran Canaria, que son patentes, y luego haremos la clausura con la presencia ya masiva de los medios de comunicación.